¡Vámonos! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! Noi ragazzi del cantineo cantando la Tierra Cusa ci siamo chiesti se per essere i nostri sogni dobbiamo restare o partire. Partire o restare? Questa è la domanda. Se sia meglio restare in Italia o avventurarsi verso l'ignato? Per decidere dovrò armarmi contro un mare di problemi. ¿Cuál el amor por la patria? ¿Portar la denuncia de los sueños? Yo no creo Pero no lo escuchar, ¿qué hay que hacer con la tuya isla feliz al estero cuando quizás hay algo justo en casa? ¿O puede partir para volver? ¿Partir para hacer algo? ¿Pero debajo? ¿Pero estar para cambiar la mente del tuyo país? ¿Pero no esperar? ¿Pero hacer algo rápido? ¿Pero estar para no empezar, conocer más cosas y regresar de una mano en más en la propia ciudad? ¿Pero estar cuando puedes partir y realizar tus sueños? ¿Pero estar no es obstacolare tus sueños? Cioè, estar no es obstacolare tus sueños, es participar a un sueño más grande, que quien resta pueda sueñar. ¿Y tú? ¿Qué te scegli? Y unido por la ventana que abre la verde al calor Son amantes de la duda, los gitanos del sur Velocidad sin...